Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos en los que vamos a hacer un recorrido, un resumen, por las principales especies de homininos y por las diferentes etapas de la prehistoria. En vídeos anteriores hablamos de los orígenes del género Homo en África, de sus primeras industrias líticas primitivas, y ya adelantamos que tras Homo ergaster, los homininos del género Homo llegaron a salir de África. Las poblaciones llegadas a Asia reciben el nombre de Homo erectus, esta especie se considera que vivió entre hace un millón de años y 117.000 años, durante el Pleistoceno inferior y medio. Aunque en África y Europa se han encontrado restos fósiles de homínidos que pueden resultar parecidos, estos se han clasificado como especies diferentes, y se ha mantenido el nombre de Homo erectus, fundamentado en sus propias características anatómicas, únicamente para los fósiles asiáticos de esta edad. Entre las características que definen a Homo erectus está, por ejemplo, la forma de la bóveda craneal, que es relativamente baja y angular. Tienen también un marcado torus supraorbitario en forma de barra continua encima de los ojos, una frente marcadamente muy huidiza y los pómulos planos. El volumen craneal, muy variable, posiblemente fue aumentando a lo largo de su historia. De hecho, los primeros restos tienen una capacidad craneal de alrededor de 900 centímetros cúbicos, prácticamente como la de Homo ergaster, mientras que los que se encuentran posteriormente en cronologías más recientes tienen hasta 1200 centímetros cúbicos. Poseía también una mandíbula muy fuerte, pero por supuesto sin mentón, pero a pesar de ser una mandíbula fuerte tenía dientes muy pequeños. Estos presentaban también mayor dimorfismo sexual que los humanos modernos, y al igual que Homo ergaster eran altos para lo que había sido nuestro linaje hasta la fecha, un metro ochenta. Nada mal. Eran robustos a la par que esbeltos, de una manera parecida a los humanos modernos. Y en contraposición, como veremos con los neandertales, que eran muy robustos, pero tenían unas extremidades mucho más cortas y eran más bajos que los erectus y que nosotros. Culturalmente fabricaban herramientas líticas que podemos enmarcar dentro de la industria chelense que ya fabricaba el Homo ergaster y muy probablemente ya dominaban el fuego. Para hablar de su hallazgo tenemos que viajar hasta finales del siglo XIX, aquel momento en plena fiebre para descubrir eslabones perdidos. Entre 1891 y 1892, el médico y anatomista neerlandés Eugène Dubois creyó haber encontrado uno de estos eslabones, según pensaba él, entre simios y humanos. Y es que había encontrado algunos dientes sueltos, un fragmento del cráneo y un fémur, en unas excavaciones que estaba realizando en el río Solo, cerca de la localidad de Trinil, en el interior de la isla de Java, en Indonesia. Dubois publicó estos hallazgos dándoles el nombre de Pitecantropus erectus, que significa humano simio erguido, y esta publicación la realizó en 1894. De hecho, a este ejemplar se le ha conocido durante décadas como el hombre de Java, humano de Java, o de Trinil. Pasó el tiempo y en la década de 1930, el paleo antropólogo alemán von Konigswald volvió a Trinil, encontró nuevos fósiles y también encontró nuevos yacimientos en este área, y recopiló un total de 12 especímenes. Tiempo después, en 1940, uno de los biólogos evolutivos más influyentes del siglo XX, Ernst Meyer, estudió todos estos restos y consideró que había que atribuirlos al género Homo. Por supuesto, después de tanto tiempo y del descubrimiento de muchas más especies de homininos, aquella característica, el bipedismo por el que le pusieron el nombre de erectus, se ha visto que aparece mucho antes en nuestro linaje. Desde aquellos primeros hallazgos en Java han tenido lugar muchísimos hallazgos en Asia, como por ejemplo en China. En este país se han encontrado muchos yacimientos con importantes fósiles atribuidos a Homo erectus, como por ejemplo en Lantian, Yuanmou, Yunqian o Heqian. Y en otros yacimientos, esta vez arqueológicos, como Nihuan y Bose, se han encontrado industrialítica de estas cronologías y de un modo muy parecido a la chelense, de manera que también se les han atribuido a Homo erectus. De hecho, los hallazgos de Homo erectus han sido tan abundantes que incluso se han descrito subespecies. Por ejemplo, Homo erectus pekinensis, cuyos fósiles fueron descubiertos al suroeste de Pekín. Y razón por la cual a este ejemplar se le llamó mucho tiempo el hombre de Pekín. Y tenía una antigüedad desde unos 780.000 a 230.000 años. Pleistoceno medio. Lamentablemente, estos fósiles se perdieron en 1941, durante la Segunda Guerra entre China y Japón. Y hoy en día solo se conservan las réplicas, las figuras, las fotografías, los dibujos y las descripciones que se hicieron de los primeros ejemplares de este hombre de Pekín, así como algunos fósiles nuevos de esta misma localidad que se han encontrado después. El registro más moderno, más reciente, de este Homo erectus son algunos ejemplares del Homo erectus de Java, que se han clasificado tentativamente como otra subespecie. Homo erectus soloensis, y que están tratados entre hace 117.000 y 108.000 años. Se considera que las poblaciones de Homo erectus darían lugar a Homo floresiensis y Homo luzonensis, y que poblaciones semejantes a las que dieron lugar a estos Homo erectus en Asia darían lugar al Homo georgicus encontrado en Georgia. Pero de estos hallazgos ya hablaremos en los próximos vídeos. Si nos acompañáis podremos seguir investigando en estos temas. Así que para no perderos ninguno de los vídeos nuevos, suscribiros al canal y darle al botón de la campanita para recibir sus notificaciones. Recordad también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc, y pasaros de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis las últimas noticias de paleontología humana y arqueología. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.